Opinión de las autoridades, vean ustedes, vean ustedes completamente en directo. Hay movimientos aquí en este momento, entradas abruptas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. César, atento, atento, atentos, atentos. Se habla de disparos aquí a lo interno del Consejo Nacional Electoral y se habla de David. David, David, David. Miren ustedes, miren ustedes, esto es. David Chávez, se habla de un disparo, se habla de un disparo. No, 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 no es cierto. Eso es lo que queremos informar. No, 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 no. Toño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Toño? Vamos a ver. ¡Cesémonos! Bueno, pero es que lo que se dice, lo que se está trascendiendo aquí es un disparo que habría hecho él aquí en las afueras de este recinto. Y es por eso que él se convierte prácticamente en la noticia de este momento aquí, a lo interno del Consejo Nacional Electoral. Hay que decirlo, hay insultos. Vamos a ver. Ha entrado la gente de favorita a lo interno aquí de este, del Consejo Nacional Electoral. Hay nervios, hay que decirlo, hay que, nervios hay que decirlo de la gente y es un momento bastante, bastante difícil. Bastante difícil, la gente entró desesperada aquí, entraron en tremenda carrera. Y bueno, este es así de crispado, así de nervioso, así está todo este proceso aquí, a lo interno del Consejo Nacional Electoral. Y es que ya, ya prácticamente ya son dos veces que se ha hablado de lo mismo. Vamos a tratar de consultar aquí a los... Doctor, ¿qué está pasando? No, yo vi como Fernando Anduray dio la orden de que nos agredieran. Fernando Anduray ha dado la orden de que nos agreden. No sé así, yo lo vi, yo lo vi. No sé así, que yo no he dado la orden de que nadie. Aquí estoy tranquilo yo. Aquí estoy tranquilo, sin meterme en nada y usted me está metiendo en problemas. No sé así. Acaban de hacer entrar con vacía en personas. El Partido Nacional acaba de hacer entrar con vacía en personas para agredir a las personas del Partido Libre. Vamos a ver, vean ustedes. Es un momento bastante difícil, bastante difícil. Es difícil esto realmente porque ha entrado un grupo de personas que no tienen que estar acá. No tiene por eso que era un múltiple. Entonces, a mí me parece que hay una irresponsabilidad. Yo creo que esto es su acto, también es un acto de desesperación. Pero la democracia tiene que preservarse. Vamos a elegir hoy y a definir el orden electoral. Aquí anda un grupo fuerte de gente, no sabemos en qué condiciones del Partido Nacional, pero nosotros creemos y le solicitamos públicamente. Y que el pueblo hondureño sepa que hirieron a una persona de bala afuera. El candidato alcalde por parte de Libri Aldana fue hospitalizado. Varios fuimos golpeados y heridos por parte de esta gente. Y aquí anda gente que hay que verla que anda en estado de vinerar. Y eso lo hemos sido testigos nosotros. El equipo de prensa de noticieros hoy mismo se está armando un nuevo zafarrancho aquí a lo interno de este recinto del Consejo Nacional Electoral. Y es que hay que decirlo, simpatizantes del Partido Nacional han entrado, han entrado a este lugar y esto ha desatado prácticamente momentos bastante difíciles, bastante difíciles aquí en este lugar. Vamos a ver qué prácticamente es lo que está pasando. Miren ustedes, hay una batalla prácticamente aquí. Hay una batalla, vean ustedes, vean ustedes. Es impresionante lo que está pasando aquí. Y es prácticamente todo el personal de seguridad de los candidatos nacionalistas están tratando de hacer una valla a lo interno de Pedro Chávez, David Chávez, Antonio Rivera, Callejas, que son prácticamente los que están generando este escenario de violencia aquí en este recinto. Algunos tratando de calmar, otros tratando de hacer el zafarrancho, pero bueno, al final es todo este momento de histeria que se está desarrollando aquí a lo interno del Consejo Nacional Electoral. Ese oportuno es preciso el llamado a los agentes del orden, a quien sea, porque esto ya está bastante crispado, bastante violento y lo prudente sería tomar una decisión bastante radical, una decisión urgente antes de que esto vaya a derivar en una tragedia que lamentar en este lugar. Y es el momento, miren, David Chávez, Toño Rivera, toma la decisión de marcharse, de marcharse, atentos ahí, vean ustedes. Así están saliendo prácticamente en la histeria. Miren, miren, miren ustedes, en imagen. ¿Qué está pasando, Toño? ¿Por qué tanto relajo? No entiendo yo por qué dejaron de entrar activistas del Partido Libertad y Refundación a un acto donde solo le dan cuatro por cada partido. Al permitir la entrada de activistas del Libre, entraron también activistas de nuestro partido. Pero hay también del Nacional, de los nacionalistas. Solo había en del Libre al principio, ahora es de nuestro partido también. Es momento de tomar una decisión en esto porque si no se puede, no se puede. Se debe suspender el sorteo para mañana y hacerlo de esta manera para que la gente se tranquilice. Gracias, gracias. Aquí llamará a la gente a calmar. Y apoyamos eso, y apoyamos eso. Marlo Mochoa. De frente a la noticia. Miren ustedes, vamos a ver. Miren, miren, miren. Vamos a ver, vamos a ver. Hay un saferrancho aquí. Vamos, vamos. Vean ustedes, se han ido a los golpes, se han ido a los golpes y ese prácticamente ni siquiera la prensa se ha salvado aquí de los ataques de estos salvajes políticos. Son animales estos bestias que están golpeando aquí a todo el mundo. Y hay que decirlo, es una turba, turba completa del partido nacional a que está, la que ha realizado todo este zafarrancho terrible que hay aquí. Miren ustedes. Y se vienen nuevamente. Se vienen nuevamente. Hay crispación horrible aquí en este lugar. Es un momento de bastante tensión política. Ya los personeros del partido nacional salieron de este lugar. Y es impresionante. Vean ustedes. Es impresionante lo que hemos tenido aquí, las escenas que hemos tenido aquí en este lugar. Jorge, ¿te golpearon? ¿Qué pasó? Me golpearon al partido nacional. En este momento. Y es que, vean ustedes. Bueno, le damos que tome aire un poco. No puede hablar porque... Bueno. Valientemente. Es que es un momento tremendo, un momento tremendo, un momento tremendo. David Chávez entró con sus turbas. Y esto fue lo que llegó a suceder. A golpes me agarraron adentro. Y no puede estar sucediendo esto. Sí, condenamos totalmente a nuestro camarógrafo también. Bueno, es una situación en compleja. Jorge, cuéntanos. El problema está en que no le gusta que le graben. Esa es la situación. Aquí todos nosotros venimos a trabajar. Todos queremos estar hoy sábado en nuestras casas. Pero nos tocó esto. Entonces no puede ser que esté sucediendo. Tienen que saber los políticos qué. Tienen que respetar a los medios de comunicación. ¿No le quebraron el equipo, Jorge? ¿No le quebraron la cámara, Jorge? ¿No le revisó, Jorge? ¿No le está revisando el equipo? Yo tengo que revisar realmente. ¿Y los militares? Bien, gracias, Jorge. No, pues al final son pocos. No podemos echar a la culpa solo a ellos. Son pocos. Y tenemos que valorar y protegernos entre nosotros. Así es. Tremendo, tremendo. Impactante lo que ha pasado este día aquí. Un escenario de bestialidad política. A esto nos están acorralando los que quieren ocupar los cargos más altos. Los que quieren gobernar el país. Los que quieren dirigir el país. A esto nos están llevando. A escenario de confrontación histórica. A un escenario de histeria colectiva prácticamente invivible. Porque así se ha dado este día y lo hemos visto completamente. Todo este escenario en el que lastimosamente, hay que decirlo, puede ser gente golpeada. Gente de la ultrafiel que podemos atraer. Gente que han salido heridos. Y lastimosamente, lastimosamente hay que decirle un escenario de confrontación. Véngase por acá, César. Vamos a ver. Un escenario de violencia impresionante. Era lo peor que nosotros, el peor de los escenarios que los hayamos imaginado. No queríamos que llegara hasta este momento donde hubiera un pulso entre las diferentes fuerzas políticas. Lo lamentable es que todo esto genera mayor incertidumbre. Esto puede tener un impacto fuerte en el proceso electoral. Porque ya llevamos casi un mes y medio de atrás en el calendario electoral. Hoy a duras penas se pudo juramentar el consejo consultivo. Hoy en el transcurso del día, cinco convocatorias tuvimos para el sorteo. Sumándole a las cinco anteriores, llevamos como diez convocatorias al sorteo y no hay un acuerdo. Yo creo que hay que bajar los ánimos, hay que buscar acuerdos, hay que buscar consenso. Como clase política tenemos la responsabilidad de por lo menos transmitir tranquilidad, tener la voluntad política de tener un buen proceso y que no generemos una crisis más. Ya tenemos la crisis por el tema de la pandemia, el tema de los huracanes en la Costa Norte. Tenemos la responsabilidad de unir esfuerzos por la recuperación económica. Lo peor que puede pasar es que generemos una estabilidad como clase política. Gracias. Alfonso Díaz Narváez, Alex Laines, tú tienes reacción completa con la autoridad del Consejo Nacional Electoral. ¿Va a continuar esto? ¿Qué decisión se va a tomar, Alex? Contigo. Gracias, Salman. En efecto, me acompaña el consejero también del Consejo Nacional Electoral, Germán Lobo. Después de lo que ha ocurrido, que hemos visto y se ha transmitido en directo, ¿cuál es la decisión del Consejo Nacional Electoral? Muy bueno, mi amigo, un placer saludarlo. Bueno, todavía no tenemos una posición oficial de parte del Pleno, por lo tanto hay que esperar. Todavía seguimos con una convocatoria vigente para efecto de hacer el sorteo de las posiciones de los partidos y sus candidatos en las papeletas electorales. Antes de ese impasse y de lo atípico que vimos en este momento, cuando ingresaron personas ajenas a los representativos de un partido político, faltaban aún representantes de otras instituciones para hacer ya el sorteo y conocer las posiciones. ¿Qué era la que se había tomado previo a esto? Bueno, primero tenía que instalarse la sesión para ese sorteo y ver si estaba en la representación de todos los partidos políticos. De no ser así, tenían que haber dado espacio para tomar una decisión. Con respecto a lo acontecido hoy, no hay una decisión oficial en este momento, pero la hora, la dilatoria, por lo que todos los impases que ha presentado este proceso, ¿qué se tomará? ¿Qué es lo que dirán ahora que se reúnan todos ustedes como miembros del Consejo Nacional Electoral? El sorteo hay que ver cómo lo podemos sacar adelante. Recuerde que la otra semana, el 30, se abre la campaña política y ya todos los candidatos deben de conocer su posición para que en virtud de eso puedan hacer también su campaña buscando la intención de voto. ¿Qué tan grave es que no se realice hoy el proceso o conocer las posiciones en la papeleta de las elecciones del próximo noviembre? Bueno, nos atrasan nosotros un poquito en el proceso porque tenemos que generar los documentos electorales y a los mismos partidos y a sus candidatos también porque no pueden generar una estrategia de cómo buscar la intención de voto. Abogado, hay que recontarle a la población hondureña de que esta no se le va a conocer la posición en la que estarán los candidatos a presidente en la papeleta, sino que tenía más posiciones que se iban a elegir en diferentes municipios. Bueno, aquí en las papeletas electorales teníamos que definir la posición presidencial en razón que hay una alianza también y hay candidaturas independientes que tendrían que venir a reflejar al final 15 candidatos. Después tenemos que definir de una forma especial ciertas alcaldías, perdón, algunas papeletas de corporaciones municipales porque hay alianzas. Como por citarle un ejemplo, en Francisco Morazán existe una alianza para la corporación municipal entre el Partido Nacional y la UD. Entonces hay que hacer un sorteo especial. En otras hay candidaturas independientes que también tienen que ir en esas papeletas. Y así sucesivamente hay que sacar un proceso especial para este tipo de corporaciones. Estamos hablando de retraso. Aparte de lo que ha ocurrido hoy, hay un retraso superior porque no se van a mandar a imprimir papeletas. En fin, todo lo que conlleva. Por eso le digo que todavía no hay una voz oficial. Vamos a esperar instalar el pleno para efecto de hacer el sorteo. En estos momentos le agradecemos al abogado Germán Lobo. Ha llegado el comisionado presidente del Consejo Nacional.